Buenas noches, ¿quiere estar actualizado de lo que ocurre en el departamento de Boyacá? Acá le presento el trending topic de esta jornada. Boyacá será sede del Suramericano de Baloncesto Mayores Femenino, Copa Bicentenario de la Libertad. Previo al campeonato, el presidente de la Confederación Colombiana de Baloncesto estuvo visitando los diferentes escenarios deportivos de Tunja. Va a ser todo dentro de lo que necesitamos para hacer un gran torneo, para que las jugadoras, especialmente que es un campeonato femenino, yo tengo un cariño muy especial con los femeninos, van a tener todas las condiciones de hacer un gran torneo. Pienso que Tunja está acostumado a hacer eventos y la disposición de toda la gente acá de organizar esto, vamos a tener un suceso muy grande, tanto esportivo como de las instalaciones. Durante el lanzamiento de este campeonato, cuya sede será Tunja, se realizó la presentación oficial de los ocho países que participarán en este certamen que se desarrollará entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre. Dentro de las delegaciones estarán Brasil, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Perú y como anfitrión, Colombia. Con el amor de Jorge Armando, que es hijo de la ciudad, tiene trabajado mucho, tiene equipo en la liga, está organizando torneos, tiene los bicentenarios, que es una fiesta que ustedes van a tener el próximo año. El presidente de la Confederación Suramericana de Baloncesto fue reconocido con la Estatuilla del Libertador Simón Bolívar por la Fundación Bicentenario de la Libertad. Este evento es apoyado, entre otras entidades, por la Gobernación de Boyacá y Veolia Aguas de Tunja. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, junto con el gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina Sandoval, realizaron la entrega de la bandera de Boyacá a 10 jóvenes que representarán al departamento en una importante carrera ciclística del 23 al 26 de agosto en Atlanta, Georgia. Esperamos poder venir acá cargados de triunfos, cargados de gloria, que estos niños se hagan conocer y que sean definitivamente nuestro futuro. Aquí nos inspiramos mucho por las hazañas realizadas por nuestro gran campeón Nairo Alexander Quintana y trataremos de imitarlo lo más que se pueda. El gobernador Carlos Amaya fue enfático en agradecer el apoyo que ha tenido Indeportes Boyacá con estos jóvenes que en sus piernas llevarán la esperanza de Boyacá. Agradecerle a Indeportes por todo el trabajo, al profe, y bueno, qué orgullo para mí poder entregarle la bandera de Boyacá. Y como decía el profe, por primera vez Boyacá puede apoyar a niños que vayan a competir en otras latitudes en otros países. Estoy seguro que les irá muy bien y que recordarán siempre que en sus piernas está la esperanza de Boyacá. Este es el primer gobierno que a través de Indeportes apoya a niños y jóvenes que llevarán las banderas de Boyacá a otros países. En las instalaciones de la Universidad Juan de Castellano se desarrolló el conversatorio Café, Paz y Medio Ambiente que, entre otros, tuvo la participación del expresidente Ernesto Samper, el gobernador de Boyacá Carlos Amaya y León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. En el marco del encuentro, Samper se refirió a la paz y al riesgo que corre. La tempestad que está planteada, entre otras cosas, por una agenda tan agresiva como la que tiene el gobierno norteamericano contra la región, no es contra Colombia, es contra toda la región en materias como migraciones, aranceles, compromisos de cambios climáticos. En fin, creo que no es el momento para desintegrarnos, sino para integrarnos más. Frente a la propuesta del presidente de la República, Iván Duque Márquez, de retirar a Colombia de UNASUR, el expresidente manifestó que no sería acertado, ya que la problemática de Venezuela no radica en el apoyo de este organismo. Obviamente, concernidos por el curso que lleva, no tanto el proceso de paz, sino la paz misma en el país, pensamos que hay serias amenazas para la paz, focos de metástasis del conflicto armado, que son resultantes, en primer lugar, de la transición del gobierno, no se ha definido claramente cuál es el camino. El evento terminó con una jornada académica en la que los invitados pudieron escuchar las inquietudes de los estudiantes y asistentes. Gracias por haberse informado con nosotros. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba NST Noticias. De igual forma, en nuestro fanpage de Facebook, NST Noticias. Les deseo dulces sueños.